El tipo digestivo, acuérdense que para que los alimentos ingresen dentro de nuestro organismo necesitan un proceso de digestión, tenemos que tener este proceso preliminar para ser absorbidos, que alimentos son estos, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, eso va a necesitar un proceso preliminar para ser absorbidos. También dentro de lo que absorbernos como alimento van a estar las vitaminas y los minerales. ¿Cómo se absorben los alimentos? Mediante la hidrólisis, y la hidrólisis después poner o añadir moléculas de agua a un compuesto puede ser un carbohidrato, puede ser un proteín o una grasa. ¿Para qué parar? Destruir los enlaces y así dividir o separar el compuesto que es este hidrólisis. Por ejemplo, aquí les ponen los polisacáridos y los acáridos. Y su procedimiento antagónico sería la condensación, es decir, por enzimas, se elimina el agua y se va a compensar. Es un hombre, los alimentos como los polisacáridos o las proteínas. Lo mismo en las grasas. Por lo general, la mayoría de las grasas de nuestro organismo entra como triglicéridos. Y por un proceso de hidrólisis vamos a ir dividiendo estos triglicéridos. Para que se puedan ir absorbiendo. En las proteínas lo mismo, ¿sí? Por hidrólisis se va a ir separando cada una de las proteínas. En la digestión de los hidratos de carbono, nuestra alimentación tiene tres fuentes de hidratos de carbono, que son la sacarosa, la lactosa y el almidón. Hay esta otra fuente que es la celulosa, pero esta fuente es indigerible entre los seres humanos. En menor cantidad también vamos a hablar de la melaza, el cógeno, del algodón, del alcohólico, del ácido láctico, del ácido pirúdico, de las pertinas, las textiles. Todas estas son las fuentes de hidratos de carbono que van a ingresar al organismo. Entonces, la digestión de los hidratos de carbono ya empieza en la boca y en el estómago. Acuérdense que la tía niña en la salida ha vuelto a ir hidrolizando, digeriendo el 20 y el 40% de los almidones que no lo usan. Hola. Hola, ¿sí? Hola. Sí, hola. Sí, 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 sí. Entonces, los almidones que van a ingresar al organismo, ya por la arteria de la saliva se van a ingresar entre el 20 a 40%. La amilasa mancateca va a ingresar el restante del 50 y 80% del almidón. Por la tialina y la amilasa se va a transformar en maltosa, en los polímetros de 3, en las moléculas de liposa. La sacarosa, por la sacarosa en el intestino, se transforma en fructosa. La lactosa, por la lactasa en el intestino, se va a transformar en la lactosa y esta en mucosa. Y aquí, la lactosa y los polímetros de 9 glucosas, por la lactasa dextrina, alfa-dextrinasa, en el intestino se transforma normalmente en glucosa. Están viendo que la 9 de parte va a ser glucosa, la lactosa es glucosa. El hidrolisis de estos disacáridos, los pequeños miembros de glucosa, los disacáridos por las enzimas, en el epítelo intestinal para que se vayan resolviendo más fácilmente. Entonces, los enterocitos, en sus velocidades, tienen 4 enzimas, que son la lactasa, la sacarosa, la maltasa y las alfa-dextrinasa. La lactasa, volvemos a decir, va a transformar la lactosa en la lactosa en glucosa. La sacarosa, la sacarosa en fructosa y glucosa. Y la maltasa, la maltosa en glucosa. La alfa-dextrinasa los va a volver polímetros pequeños de glucosa. Y todos estos monosacáridos ya van a ser hidrosolubles para que se quedan resolviendo más fácilmente por el enterocito. Entonces, los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono, el 80% es glucosa y el 20% la lactosa en fructosa. Y estos monosacáridos ingresan al enterocito y el enterocito por el borde opuesto a la luz. Ingresan también a la sangre, donde van a ser transportados hacia el hígado para su metabolismo o almacenamiento. Respecto a la digestión de las proteínas, las proteínas de los alimentos están formadas por largas cadenas de hidratos consumidos con los enlaces subjetivos. Sus características van a depender de los aminoácidos que forman la molécula y su disposición subvencial. Aquí tienen la cadera de los aminoácidos. Entonces, la digestión de estas proteínas comienza en el estómago por la pepsina. ¿Sí? Por la pepsina. El estómago va a liberar el pepsinógeno, que se transforma en pepsina, en un pH ácido. Y la pepsina va a ir a hidrovisar las proteínas ingeridas en pérdidos más cortos. Entonces, la pepsina lo que hace es digerir el colágeno, un componente importante del tejido colectivo, un aminoí, pero el efecto de restos de las enzimas digestivas para que esto se vaya hidrovisando. La pepsina digiere las proteínas convirtiéndolas en proteasas, en tectonas y en algunos polipéptidos mediante hidrólisis. Esto sucede en un día sobre un porcento que no les toman. Ahora, en el yugo deno, las otras enzimas, sobre todo las pancreáticas, tripsina, quimiotripsina, van a digerir las proteínas en pequeños polipéptidos. La carboxi-polipéptilasa va a digerir los aminoácidos. Y la pro-elastasa va a convertirle elastasa para digerir las fibras en líneas. Entonces, en el estómago está la pepsina, en el intestino la tripsina, quimiotripsina, carboxi-polipéptilasa y la pro-elastasa. Aquí el jugo pancreático, como menciona acá, lo va a digerir en aminoácidos pequeños, pero la mayor parte van a ser dipéptidos o tripéptidos para que se vayan hidrolizando luego a nivel de las velocidades del intestino. Las peptidazas de los enterocitos van a ser las que al final, las velocidades intestinales, ellas se van a ir disminuyendo ya estos dipéptidos y tripéptidos hasta aminoácidos. Y aquí los aminoácidos van a ingresar dentro del enterocito y dentro del enterocito, luego hacia la circulación general. Las peptidazas de los enterocitos, tenemos los tipos de peptidazas, la aminopolipertidaza y la dipertidaza. Entonces, estos dos enzimas degradan los polipéptidos restantes, antipéptidos, polipéptidos y algunos hasta aminoácidos. Estos ya atraviesan la membrana de los enterocitos, tenemos su digestión aminoácidos por las peptidazas que se encuentran en el citosol del enterocito. Y de aquí van a pasar a la sangre por el lado opuesto del enterocito, como se ve aquí en el grano. Esa es la digestión de las proteínas ya en el intestino del grano. La digestión de las grasas. Por lo general, las grasas están en nuestro organismo en la forma de triglicéridos. Y un triglicérido, como ustedes saben, es una molécula de triglicérido más tres ácidos grasos. Eso es la composición de un triglicérido. La digestión comienza a nivel de la boca, ¿sí? Digestión de las grasas a nivel de la boca. ¿Por qué? Las glándulas linguales van a liberar la lipasa lingual. Después, la lipasa lingual, que pasa junto con el dolor alimenticio hasta el estómago, van a actuar con la lipasa gástrica y van a ingerir una cantidad pequeña de triglicéridos en el estómago. Esto representa menos del 10% de la totalidad de los triglicéridos que ingresan al organismo. La mayor parte se va a adquirir en el intestino del grano. En la digestión de las grasas, lo que hace el estómago, sobre todo es agitar y mezclar para que se produzca la evolución de las grasas. Reduciendo el tamaño de los kilóvulos de grasa. Los van reduciendo en pequeños kilóvulos de grasa para que seamos pasando su digestión. A esto se le conoce como inusión de grasas. Y esto se produce en el estómago. Después, se va a pasar el duodeno, se va a juntar con la bilis para que se produzca la digestión de las grasas. Por medio del peristaltismo, la mezcla les produce en el intestino del grano. Entonces, aparte de los triglicéridos, también se tienen que diferir los ésteres de colesterol y los fosfolípidos. Los ésteres de colesterol y el colesterol libre, nuestras moléculas de ácido graso, se van a hidrolizar por la hidrolizar por la hidroliza de los ésteres de colesterol. Y los fosfolípidos que contienen cadenas de ácido graso con sus moléculas, se van a hidrolizar por la fosfolipasa A2. Entonces, esas dos enzimas son las que hidrolizan a los ésteres de colesterol por un lado y a los fosfolípidos por el otro. Para que se junten también con su antipomía. La bilis contiene colpasa y hidrolazas para que se emulsifiquen y después estas se formen las micelas y las micelas se puedan absorber como vamos a ver más adelante en el intestino. Hasta aquí vamos a llegar porque nos queda una clase más. La siguiente vamos a ver los principios básicos de la absorción gastrointestinal y como sé que mañana tienen el examen, vayan a estudiar para su examen de bioquímica. ¿Tienen alguna pregunta sobre la hidrolización de los hidratos de colesterol, las grasas o las proteínas? Entonces, el viernes continuamos.